Hoy os voy a hablar de cuál es la jaula ideal para una cobaya, qué características tiene que tener y además vamos a hablar algo sobre el curioso idioma de las cobayas. Así que rápido, cabecera adentro y vamos vídeo. Os quiero explicar cuáles son las opciones que tenemos para tener en casa una cobaya. La primera opción sería tenerla en una habitación, sueltas, en libertad por casa. Hay que tener mucho cuidado, como bien sabéis son roedores, van a morder cosas y van a pillar cables y van a coger todo lo que puedan roer, lo van a roer porque como bien sabéis tienen que desgastar sus dientes. Por tanto, aunque las habilitemos una habitación, siempre estaría muy bien cuando esa libertad no esté controlada el poderlas tener en una jaulita donde las podamos encerrar y tener más o menos controladas. Otra opción muy interesante para los que podáis es el jardín. Sacarlas al jardín es ideal porque aparte ellas incluso pueden comer por el césped. Siempre bien, ojo, a que no se hayan echado productos químicos ni abonos. Pero el jardincito, les podéis colocar una valla, ya os explicamos, buscad el vídeo porque tenemos unas vallitas especiales donde poder albergarlas y eso es también ideal para sacarlas al jardín. Pero siempre, siempre, siempre tendríamos que tener una jaula. ¿Y cuál es la jaula ideal para una cobaya? Pues aquí la tenemos. Es la jaula de cobaya porque además lo podéis identificar a nuestra cobayita de dibujos animados que se llama Juan. Aquí la tenéis, es muy chula, tiene unas medidas de 60 por 40 que deben ser las medidas mínimas. Yo siempre pregunto, ¿cómo te gustaría vivir a ti? Pues hombre, en un lugar amplio, ¿no? A la cobaya exactamente igual. La jaula mínima es 60 por 40, pero siempre que podáis coger una jaula grande, cuanto más grande, mucho mejor. Aquí tenéis un lugar para el heno y como veis se desmonta de una manera fácil y sencilla. Dos abrazaderas a los laterales y vamos a instalar a una cobayita de estas dentro. La jaula ideal no debe tener esquinas, ni puntas salientes, ni nada que el animal pueda clavarse. Es fácil porque incluso nosotros mismos con nuestra mano, pues podemos investigar un poco cómo transitaría el animal en la jaula y que veamos que es todo romo, que es todo redondeado y que no se puede dañar con nada. Muchos de vosotros veréis que en algunas jaulas hay dos pisos. Bueno, hay que tratar de evitar para cobayas estas jaulas que son de varios pisos. Las cobayas son un pelín torpes, permitidme la expresión. Bueno, quizás cuando se elevan en altura es fácil que caigan. ¿Para otros animales? Pues sí. A otros animales les encanta trepar y son más ágiles, pero para las cobayas no. Lo ideal es que sean de una única superficie. Incluso si tienen dos, que esa rampa no sea deslizante. Ya sabéis que queréis la cobaya. Ya sabéis que necesitamos una jaula. Lo más cómodo entonces es que hagamos la elección de un Fastpack, que además de tener una caja súper chula, tiene todo lo que la cobaya necesita para empezar. Fastpack y Naturliter para el suelo. Y ahora viene la curiosidad. Como os he comentado, las cobayas tienen un lenguaje súper amplio. Todos los sonidos significan cosas. ¿Y sabéis qué significa esto? ¿El castañero de los dientes? Que la dejéis en paz, que está enfadada. ¿Sabéis que todos esos ruidos tienen una explicación? Y que ya hay personas que están investigando en qué significa cada ruido. Pues no os perdáis el vídeo, buscadme, porque os voy a explicar el significado de cada ruido de las cobayas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!